Carnaval Monte Caseros 2013, la fiesta del Carnaval Artesanal Argentino. 12, 19 y 26 de Enero, 12 y 9 de Febrero. Carumpera, Juventud, Orpeo, En Shanghái, todo el ritmo de escuelas de samba y el despliegue de las mujeres más bellas. Disfruta de los eventos más importantes del verano. 24 de Enero, Baile de Destaques y Reinas, 31 de Enero, Show de Escuelas de Samba, 8 de Febrero, Corsos Infantiles, Monte Caseros, Corrientes, Late. Con lujos y mujeres se ve. Invita Dirección de Turismo y Gobierno de la Ciudad de Monte Caseros. ¡Te esperamos!